Muy malos, muy malos contra los que estoy jugando, la verdad, en este video. Y por qué no, ah, porque nunca me tocan escudos, y aquí me salió como un escudo, pero no lo agarré bien, realmente. Muy malos contra los que estoy jugando realmente, en este creativo con miembros del clan. Vamos a ver que sea el Ale, eh. Y nuevo, nuevo fichaje de bomba es chiqui, vamos a ver que sea el gato. El chicle lo dejé bien tocado. Miren, les digo, les digo a audiencia que son muy malos estos güeyes. Ni siquiera se oyen ustedes, pero, pero son muy malos. Y me está mandando un mensaje a un güey que sí entra al clan, porque me mandó videos de esos clips, no olvido mandárselos. Es de teclado. Ahí suban. Ya tengo partidas, cuidado, entonces ahí si quieren directito. Un torneito con entrada, con costo. Si quieren entrar, clave, squeezy, hashtag, dime, squeezy, en Twitter, lo que sea. Ahí lo vemos. ¿Qué? Sí. ¿Por qué nunca me tocas el gato? Deja el... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡El Ale está bien tocado! ¡El Ale está bien tocado! ¡Ole! ¡Está bien tocado! ¡Qué malos! ¡Ah, no manches! ¡Qué malos! ¡Están bien tocado los gatos! Todo fue que no le di los comentarios a la aliqueta. Dejé bien tocado el Ale y me maté al chicle, aparte. De la robena del chicle. ¡Qué malo el chicle! ¡Oy! Ahorita hacemos la parte 2 como la otra vez. ¡Ajá! ¡Sí! 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 Seguiría su voz, pero el Ale, oye, tenemos que parar por el topo, el Ale. ¡No! ¡A la ley del f***! ¡Ay! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Al el этому! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Te buggeaste ahí, en toda mi parte, en todo estabas tú. Ahí está como le pongo, jugando creativos como miembros del clan. Jugando creativo con el nuevo banca de activo Squeezy. Banca, reserva. De Getria. De Roblox, de Roblox. Squeezy chicle en Roblox. Que malo el Loli. Que tonto. Que malo. Que malo. Ah, le iba a matar a Pico al chicle. Ya, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué va? ¿Grabas videos tú, Ale? Para que se vean ahí padres ¿Grabas videos? Ahorita la parte 2 y después un video de squad con el cagas Ah, sí Ah, el Emi me mandó video de que hizo como que sus clips y así Pero le dije que me lo vuelva a mandar como de otra forma porque me lo mandó mal Voy a subirlo Introducing Squishy Emi ¿Neta? ¿Ya se lo borraron? Sí, me imaginé Derechos de autor, o sea que no lo puedes monetizar Ni nada Cueo ¡No! ¡Lle voy a matar a Pico! ¡Lo quería picotear! Quizás Ya que se acaba este video, adiós Ya duró 10 minutos Voy a grabar otro ¡Sí! ¡Diga diga!